Una de las cosas muy interesantes de las matemáticas es que una persona puede coger un libro viejo, lo puede abrir, te puedes sentar y puedes aprender matemáticas y no importa la edad del libro. En este video te voy a enseñar un libro que es completamente gratis, tiene respuestas para casi todos los problemas y es un libro muy muy viejo y muy muy bueno. En inglés se llama Analytic Geometry and Calculus y está escrito por H.B. Phillips. H.B. Phillips era un profesor de matemáticas en MIT. MIT es el Massachusetts Institute of Technology, es una escuela muy buena aquí en los Estados Unidos y fue un profesor ahí por muchos años y después se hizo el jefe de los profesores. Entonces, él era el jefe de todos los otros profesores de matemáticas en MIT por muchos muchos años. Aquí ves que alguien firmó el libro. Esta persona usó el libro en el Massachusetts Institute of Technology en el año 53. ¡Qué cosa más increíble! Aquí están los otros libros que están escritos por el señor H.B. Phillips. Estos libros casi seguro que todos son gratis. Yo tengo casi todos estos libros. No los tengo todos porque son difícil de conseguir. Analytic Geometry y Calculus por H.B. Phillips. Profesor de matemáticas, Massachusetts Institute of Technology. Esta es la segunda edición. Aquí están las fechas cuando se hizo el libro en el 40, 41 y en el 42. Entonces, esta es la segunda edición del 49. Esta época era entre la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante. Y aquí tenemos el contenido del libro. Es un libro muy básico y tiene toda la información necesaria para aprender cálculo. Esto empieza con límites y continuidad. Entonces, la derivada. Ahí tenemos unos temas. Y claro, libros en inglés, pero es un buen libro. Integration and Summation. Eso es integración. Aquí tenemos ecuaciones y gráficos. Tienes muchos temas aquí que no se encuentran en otros libros modernos de cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos determinantes. Eso no se encuentra casi nunca en libros de cálculo modernos. Tenemos funciones trigonométricas, trigonométric functions. Muy, muy diferente. Funciones exponenciales y logaritmas. Otra cosa también que no se encuentra en libros modernos de cálculo. Y parametric equations, otra cosa que otra vez nunca se encuentra en los libros modernos. Aquí tenemos polar coordinates, vectores. Integración. Muchas cosas aquí. Y vas a ver cosas en este libro otra vez que no encuentras. Y vas a ver cosas que en los libros modernos no existen. Porque el libro es tan viejo que los temas han cambiado. Esto aquí se estudia en cálculo 2 en los Estados Unidos. Esto es seria. Mira, números complejos. Muy, muy bonito. Aquí empieza el cálculo de muchos variables. Hay muchos temas aquí. Diferenciación parcial. Cantidad de cosas aquí también. Y entonces aquí tenemos un poco más. Integración. Y tenemos, claro, respuestas para casi todos los ejercicios. Yo pienso que los únicos ejercicios que no tienen respuestas son los que piden demostraciones o lo que piden gráficos. Pero me parece que todo lo demás vamos a tener respuestas. Vamos a mirar más adentro de este libro. El libro lee bastante bien, pero es muy, muy diferente cuando lo comparas con un libro moderno. Si te sientas a leer este libro, vas a ver que es un poco más rápido. El profesor H.B. Phillips pasa su tiempo explicando todo, pero es diferente. No vas a encontrar los mismos ejemplos y las mismas cosas muchas veces que encuentras en libros modernos. A la misma vez, el libro es gratis y te va a dar una perspectiva diferente cuando leas este libro. Vas a ver cosas muy geométricas. Él pasa mucho tiempo explicando las cosas con gráficos y con la geometría. Yo pienso que pasa más tiempo él con esas cosas que en los libros modernos. Entonces, a lo mejor te va a gustar. A la misma vez, si no te gusta, no importa porque el libro es gratis. Y cualquier cosa que aprendas te va a ser de beneficio porque, otra vez, cuando te sientas a leer un libro de matemáticas, no vas a entender todo. Pero si entiendes algo, en mi opinión, entonces vale la pena. Para que veas la cantidad de ejercicios que tenemos en este libro, te vas a quedar frío. Mira, aquí tenemos 10. Entonces, aquí mira todas estas integrales que tenemos aquí. 54, voy a cambiar la página aquí para que veas más. Mira para eso. 178. Increíble. 198. Yo pienso que se acaba ahí. Deja a ver. No. 210 problemas. Y tenemos respuestas casi seguros para todos estos ejercicios. Entonces, tienes una cantidad de práctica con matemáticas, con respuestas. Es increíble. Y es gratis. Ah, antes que se me olvide, yo te voy a dejar la información de este libro en la descripción del video. Claro, puedes ir en Google y lo puedes poner. Y lo vas a encontrar porque es gratis. Es completamente gratis. Yo pienso porque es tan viejo. A la misma vez, si quieres comprar el libro, te dejo la información si quieres buscar una copia como la que tengo yo. No sé si la voy a poder encontrar, pero si la encuentro, te dejo la información en la descripción de este video. Aquí están las respuestas para que veas la cantidad de respuestas que te dan. Mira para eso. Mucho más. Los libros modernos nada más te dan respuestas casi siempre para la mitad de los ejercicios. Este te da respuestas. Bueno, quiero decir para todos, pero casi todos. Por ejemplo, aquí no tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empieza con el 10. Eso puede ser porque son a lo mejor demostraciones o te están pidiendo un gráfico o algo así. Pero si es una respuesta fácil, te la da y no aguanta nada. Mira para eso. Increíble, increíble. Yo no sé por qué. Bueno, tengo opiniones, pero casi todos los libros modernos no hacen esto. Y hay muchos libros viejos como este que sí tienen las respuestas. Y lo mejor, claro, es que es gratis. No todos los ejercicios en este libro son fáciles. Ahorita te enseñé problemas de integración que son bastante básicos. Pero este libro te va a hacer pensar porque los ejercicios se ponen difíciles. Son de pensamiento. Tienes que pensar lo que está pasando en el problema y tienes que usar lo que aprendes en el libro para responder a los ejercicios. Eso es bueno y es malo. Yo pienso que es bueno porque el libro tiene bastante fácil y tiene bastante difícil. Y yo pienso es porque era otra época. Los libros viejos de matemáticas son más difíciles que los libros nuevos casi siempre. Y este libro está escrito por un profesor de MIT que es una de las escuelas mejores en el mundo y se usaba en MIT. Este libro se usaba para enseñar cálculo a las personas que iban a MIT. Y que otra vez es una de las mejores escuelas en el mundo entero. Si usted va a MIT, eso va a cambiar tu vida en una manera muy positiva. Porque para empezar es bien difícil ir a MIT y vas a aprender ahí de los mejores, de muchos de los mejores profesores en el mundo entero. Mira, aquí tenemos serias. Esto es algo que se aprende en cálculo 2 en los Estados Unidos. Si ves aquí, la explicación es muy común. Así se explica en tiempos modernos. Pero no pierde tiempo. Es todo rápido y enseguida llega a lo importante. No pasa mucho tiempo explicando bobería. Es matemáticas, matemáticas, matemáticas con este libro. Y otra vez, pasa mucho tiempo con la geometría. Si compras este libro o si lo lees en la internet, vas a ver que las explicaciones de este profesor son muy diferentes. Realmente, disculpa, tengo que olerlo porque este libro es... ¡Ay, qué rico huele! Este es un libro de colector. Te lo digo, si usted colecta libros como yo, yo colecto muchas cosas, no nada más libros. Yo soy un colector desde que tengo ocho años. Y este libro es de colector. Es difícil conseguir, yo pienso, este libro original. Pero yo creo que hay otras copias más modernas de este libro que existen que puedes comprar si quieres algo físico. Pero otra vez, es gratis y no tienes que gastar dinero y lo puedes leer y aprender matemáticas. Bueno, ahí lo tienes. Nada más te quise enseñar un libro viejo de cálculo que tiene respuestas para todos los ejercicios o casi todos atrás en el libro. También es gratis y te dejo la información en la descripción de este video. Si no estás suscrito a este canal de matemáticas en español, considera hacerte un suscriptor. También, si te gustó este video, considera ayudándome aquí en Patreon. Tengo un Instagram, ahí pongo todos los tipos de cosas, lo que sea, porque es Instagram. Y si quieres aprender matemáticas, tengo cursos. Por favor, si compras mis cursos, usa mi website o los enlaces en la descripción de este video. Mis cursos están en Udemy, que es una website popular y es una website buena. Pero, si los compras, por favor, usa mi website para mis cursos. Tengo cursos de cálculo 1, 2, 3, todos los tipos de cosas, álgebra, casi todo, áreas de matemáticas básicas y algunas cosas más avanzadas también. Tremendo libro, te lo recomiendo mucho. Si lo puedes conseguir físicamente, vale la pena, yo creo, porque los libros físicos son mejores. Pero si no tienes dinero y si lo quieres mirar nada más, es gratis. Y otra vez, te doy la información en la descripción de este video, si quieres mirar este libro, completamente gratis, porque es tan viejo. Y sabe, cuando los libros se ponen muy, muy viejos, se hacen gratis. Y entonces, cualquier persona lo puede conseguir. Casi seguro que todos los libros de él, casi seguro que son gratis y lo puedes encontrar en la internet. Y todos tienen respuestas, que es algo muy increíble. Bueno, hasta la próxima, que tengas mucha suerte y sigue luchando.